¿Qué es la Antropología adecuada? ¿Qué es la Antropología adecuada? De la metafísica y del pensamiento de Manuel Levinas, si podría ser un poco conciso o más conciso para aclararme yo en cuanto a qué se entiende por metafísica en el pensamiento de Levinas. Porque, claro, metafísica en sentido tomista todos sabemos lo que es, luego con Kant tiene un giro distinto. Entonces, en Levinas, para entender mejor a qué se refiere la metafísica, ¿qué pistas nos podrías dar? Por lo menos unas dos o tres para los que estamos aprendiendo que no nos despidemos demasiado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, pues yo no entiendo solamente de la fortaleza. Yo pienso que el tema de la resiliencia va más allá. Es el tema de la caridad. Es el tema del amor. Es el tema del encuentro con el otro. Porque yo no puedo ser resiliente si yo no me he encontrado con lo que me ha producido realmente un sufrimiento. A mí solamente me podrá surgir el sufrimiento cuando hay un otro. Hay un otro. Entonces, la fortaleza es una de las soluciones que se puede decir porque es confundir resiliencia con resistencia. Y eso no es. Resiliencia es elasticidad. Es capacidad para una vez que yo estoy en una situación difícil que me hace sufrir. Yo pienso siempre personalmente que si me hace sufrir es porque desconozco la solución. Y por eso sufro, por el desconocimiento. El que te lleves mal con otra persona o que otra persona te haga sufrir no es porque lo que te hace esa persona, sino porque desconoces el cómo tratar a esa persona para entender lo que te está diciendo. A lo mejor te está insultando. Pero me pregunto si realmente yo pudiera conocer el por qué me ha dolido. Me ha dolido que me haya dicho algo porque desconozco lo que me quiere decir en realidad. Porque desconozco al otro, al sufrimiento. Y el tema no es la fortaleza solo. Yo creo que son todas las virtudes. Es la virtud de la cética y fundamentadas en el amor, en el amor a los demás. De ahí surge la resiliencia. Porque es lo que te hace encontrarte con los otros. Pienso que sí. Pienso que sí. Que te hace mejor. Que te hace mejor. Porque es la clave donde todos nos encontramos. Que es justo en el sufrimiento. Ahí nos vamos a encontrar todos. Y depende de nuestra preparación y de nuestra… Bueno, tú dices fortaleza. Pero más que fortaleza, fortaleza es uno de los resultados. Pero es el amor. Claro, el sentirnos amados. El sentir la relación con el otro de otra manera. Lo mejor que esperen de mí mismo. Gracias a los que han esperado en mí o que han confiado en mí. Pues yo he salido adelante. Lo mismo yo tengo esa obligación casi moral del alumno. Los alumnos que tengo delante mía. Yo espero lo mejor siempre de ellos. Me tengo que quitar los prejuicios. Que siempre son muchos los prejuicios de uno o de otro que te dicen esto. No, yo tengo que limpiar eso. A ver, ¿a quién tengo yo delante? Y ahí me voy haciendo resiliente. ¿Cómo? A base de bofetadas. Pero bueno, son bofetadas buenas. Vas aprendiendo. Bueno, pienso así. Que no solamente la fortaleza, sino que surge del amor, de la caridad. Gracias. No sé si agradecer la pregunta o no. Yo creo que no. Lo digo por lo del humor. Más bien no. Pero muchas gracias. Metafísica, según Levinas, pues quizá no sea esta la mejor oportunidad para reducir esa cuestión. Yo diría, y encima cinco o cuatro claves. Bueno, si tuviera que elegirlas, por elegir algunas. Yo diría alteridad. Esa es una clave de su metafísica. Rostro. Aunque resulte una palabra extraña para la metafísica. Rostro. También diría responsabilidad. Y diría también infinito. O el único. Lo primero. Levinas hace una crítica a la metafísica entendida por Heidegger, sobre todo. Que hace una reinterpretación a su vez de la metafísica. Pero no quiere decir que Levinas niegue la metafísica, sino que rescata la metafísica para conectarla con la ética a través de la antropología. Pero no. Habla de temas tremendamente metafísicos, Levinas. La crítica fundamental que hace es, frente a una metafísica anónima, genérica, del ser en abstracto, sin rostro, sin unicidad, sin concreción, él rescata al ente concreto. Justo lo que hace al revés de lo que hace Heidegger en el ser y tiempo a las primeras líneas. Y entonces tenemos a... Y además no hace una metafísica despersonalizada o deshumanizada, sino desde el rostro concreto del ser humano. Y ahí viene, es como una puerta hacia la metafísica. Es una reformulación interesante que no está exenta de contacto con otras formas de entender la metafísica también. Muy clásicas. En fin, no puedo detenerme más en el asunto, pero yo diría simplemente que también se puede reducir con un par, o truí, los otros, y el otro, l'otre, con mayúsculas. Porque ¿dónde está lo fundamental? ¿Dónde está lo que funda todo? En el otro. Y en los otros. Porque en los otros está el otro. Y viceversa. Y luego puedo hacer un par de comentarios a mis compañeros de mesa, Rafael, ya que dices que eres tan amigo mío. Es broma también. Concedido. De José Luis. Me ha gustado mucho cómo ha reivindicado el corazón y sobre todo cuando hablaba de la esperanza y de la desesperanza y de la esperanza. Hay un punto en el que discrepo humildemente, que es cuando ha utilizado expresiones literales como hay que volver a ser personas. ¿Es que dejamos de ser personas alguna vez en el fondo? Una cosa es que no nos comportemos como tales, pero ha dicho personas que han perdido su unidad de personas. Es que se puede perder esa dignidad. No digo la dignidad moral o ética, sino la otra, la fundante. La que Levinas reconocería en el rostro desnudo de cada uno de nosotros actuemos como actuemos. Aunque no estemos a la altura de quiénes somos y de nuestro ser. Y dice, debemos recuperar la dignidad personal, nuestro ser persona. Yo no creo que podamos perder eso. Creo que podemos perder todo, prácticamente casi todo. Empezando por la vida, pero lo de ser persona, lo pongo así, es un poco... Y de lo que tú has dicho, que me ha encantado igualmente, sobre todo lo que tengo que decir que más me ha gustado es lo de la humildad. No por qué, sino porque has dicho que nosotros tenemos los educadores y los filósofos y los pensadores. Hay que ser humildes. Hay que ser humildes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hacemos todos los días? Y eso quizás sea... No la única respuesta de por qué se expulsa a los filósofos de la República, como Platón hablaba de otros, ¿no? De los autores de comedias, de los comediógrafos en la República. No, pero es una de las razones, desde luego. Y yo creo, sin embargo, para discrepar también, en un pequeño punto, que no estamos muertos, porque yo creo que ha dicho el hombre está muerto, ha dicho la educación, así en este tal, está muerta. Yo creo que ni el hombre ni la educación están muertos, porque no podemos matar la humanidad del hombre, ni la tarea educativa. Podemos matar hombres, seguro, y muchos, ¿vale? Pero no podemos matar a la humanidad del hombre, ni podemos matar la educación. Y creo que la filosofía de la persona puede ayudarnos a todos en el fondo, ¿no? No digo a revivir o a resucitar a nadie, porque no está muerto del todo, sino de alguna forma revitalizar ese hombre y esa educación que están ahí latentes. Apagar el ordenador. Eso es lo que necesitamos. Y reflexionar. Bueno, sí, la verdad, empiezo por mí mismo. No, efectivamente, quizá haya que apagar el ordenador, pero yo no lo apagaría del todo, porque incluso el ordenador, la tecnología, yo he hablado de la imagen, pero la imagen también puede ser, y la tecnología pueden ser caminos también para la relación y el encuentro de personas, aunque nunca puedan sustituir, efectivamente, el rostro concreto y desnudo de cada uno de nosotros. No puede dejar de ser el micrófono, efectivamente, se oportuna la observación, querido Javier Barraca. Bueno, lo que sucede es que, efectivamente, el hombre, más todavía, la persona nunca deja de ser persona y, por tanto, no puede dejar de ser persona. Es decir, la literatura, cuando nos presenta a la persona convertida en bicho, Kafka, la literatura nos presenta al ser humano convertido en árbol, Camí, Calígula, todo esto son metáforas literarias, pero concluimos, por mucho que nos empeñemos, no podemos ser árbol, no podemos ser animal, siempre somos, ¿qué? Seres personales. Vale. Dicho esto, como fundamento último, diríamos, teóricamente, esto es así teóricamente, pero en la práctica perdemos nuestra dignidad o dejamos de ser persona cuando nos alienamos en algo o en alguien que nos esclaviza. Por tanto, cuando hablo de volver a ser persona, es recuperarnos como persona, salir de la indignidad en la que hemos dejado nuestro ser personal transitoriamente. Ahí está la idea. Es decir, nunca, precisamente porque no podemos dejar de ser persona, podemos ser persona. Y cuento una anécdota, aprovecho porque se me olvidó presentarles el libro en el que recojo la comunicación que les he hecho, El cajón de los sentimientos. Una de las entrevistas más enjundiosas que he tenido en mi vida ha sido con una mujer en la que ella cuenta que en un momento de su vida, transitoriamente, se sintió ser un perro. Pero, ¿cómo es eso? Sí, porque ella vivía debajo de un puente con los perros y entonces llega a hablar con los perros, ella come con los perros, ella hace la vida, duerme con los perros. Entonces, eso es perder la dignidad, eso es dejar de ser persona, dejar de ser persona transitoriamente, diríamos, porque ya sabemos que ontológicamente no podemos dejarlo. Y justamente por esa luz fundamental, ontológica, con todas esas características antropológicas que yo enumeraba, son las que te hacen, como decía esta mujer, no querer morir en ese estado. Por tanto, si se vuelve de una deshumanización, si se ha producido un proceso de rehumanización, de alguna manera se vuelve a ser persona, es más, cuando esta persona cae en el conocimiento de que es persona, de que no puede seguir minusvalorándose de esa manera como un perro, justamente eso es lo que la salva. Porque ella me decía, los médicos me tomaban el pulso y me daban por muerta, la mandaban a la morgue, o sea, son situaciones existenciales al límite, no tenía pulso, dice yo, sin embargo, les escuchaba, pero no podía mover ni un músculo de la cara, no podía ni mover las pestañas para decir que estoy viva y que yo no me quiero morir de esta manera. Claro, mi pregunta es, ¿de dónde te venía a ti ese impulso? Justo es lo que llamamos esperanza, llamamos dignidad personal, todas esas connotaciones de la antropología que hemos dicho antes. Bueno, de todas formas, esa señora nunca jamás fue perro, porque es la única persona que se conocía como perro. No pueden pensar los perros que son perros, si por lo tanto nunca perdió su dignidad. Porque es la única persona que se podía preguntar, yo no quiero ser perro, quiere decir que eres humana, nunca jamás perdiste la dignidad. Nunca jamás. Ser consciente. Esa consciencia. Eso es. Esa consciencia. Bueno, ¿y qué es lo que me habías preguntado a mí? Ah, bueno, me habías dicho que no estabas de acuerdo con esto. La muerte del hombre. Sí, lo de la muerte del hombre. Es una pregunta, ¿eh? Es una pregunta lo que yo hago. ¿Es que el hombre y la filosofía han muerto? Sí, esto, esto y esto, pues entonces tengo que decir que también. Sí, está pasando esto porque están muertos. Yo estoy dando otra propuesta distinta y aquí estamos dedicándonos a la filosofía, ¿no? Sí, si esto sigue así, podremos decir que el hombre como tal ha muerto. Si sigue así, si vamos a hacer en la educación gente que no es gente, o sea, nada. Estamos haciendo personas a las cuales no le estamos dejando desarrollarse como personas. Le estamos anulando, ¿eh?, para ser manipuladas. Tuve una experiencia que la cuento en la intimidad, ya que me escucha poca gente. Tuve una experiencia que a mí me marcó la vida, que fue una experiencia a solas con Teresa de Calcuta, ¿eh?, en Oxford. Tenía 17 años y por un casual estábamos visitando la universidad y en un momento determinado una profesora que venía con nosotros me dijo «Mira, Mari Carmen, por favor, quédate con esta señora que va a dar una conferencia ahora, mientras que la llaman». Yo estaba allí, me metí en la habitación y era Teresa de Calcuta. No era todavía Santa Teresa de Calcuta ni nada de esto, era una señora más bien seria y un poco así, seria, un poco carácter así serio, un poco contraste conmigo, ¿no? Y ahí no sabía ni quién era. Había venido a dar una conferencia a los estudiantes que iban a ser futuros reyes, futuros gobernantes y futuros personas de mucha fuerza. Y venía a hablar con la reina Isabel de Inglaterra, vamos, que venía, todo eso venía a mentalizar para conseguir ayuda, para todo eso. Entonces yo le dije «Señora, usted viene a hablar de esto en mi inglés», que yo no sé ni cómo me entendió entonces. Hablaba un inglés indio, ¿eh?, porque no sé, a trozos. Y usted, ¿por qué no se dedica mejor a dar conferencias a las grandes alturas? Y porque, ¿ustedes qué es lo que hacen? En realidad no sabía lo que hacían. Y entonces me dijo una cosa que nunca la olvidaré. Después, cuando ya murió y después ya creo que la han hecho esta santa y todo, yo dije «Yo he estado con una santa». Y me dijo una cosa que nunca olvidaré. Dice «Mira, yo me dedico con mi grupo de personas, con sus religiosas, a estar entre los pobres, de los más pobres, con los pobres más pobres de la tierra». Dice «En algunas ocasiones simplemente he encontrado a moribundos en la calle, les he puesto las manos debajo de su cabeza y los he llamado por su nombre. Y ha sido la única vez que han sido nombrados. Han muerto con la dignidad de personas». Bueno, aquello se me quedó allí, me dio hasta frío, pero entonces yo no lo entendí muy bien. Y después, poco a poco, me di cuenta de que realmente había estado con una santa. Bueno, no sé si te he contestado. La lluvia me encanta. Esto es para mí un don en la lluvia. Bueno, más preguntas. Bueno, agradecer a los tres ponentes. Agradecer especialmente porque yo creo que de alguna manera los tres han intentado reivindicar el hecho de la importancia de la filosofía actualmente, y muy concretamente en la escuela y fundamentalmente en la universidad, ¿no? Y como algo que no, que es esencial y de lo que no se puede prescindir. Me ha gustado por el tono especial en donde ha retomado ese planteamiento la doctora María del Carmen Lara, en el sentido de decir qué hemos hecho nosotros para que de alguna manera la filosofía esté fuera. O sea, lo que hayan hecho los demás a lo mejor se lo tienen que pensar los demás y nosotros tendremos que decírselo, pero yo creo que en este foro lo que tenemos que pensar es eso. Y bueno, pues por pensarlo, y luego han seguido las intervenciones, entonces no lo sé, se me ocurre empezar a echar alguna cosa, de las muchas que se han echado, pero yo creo que cuando hablamos de lo eterno, de lo inmutable, yo creo que ahí hay algo, sinceramente, que de alguna manera echa la filosofía fuera, ¿no? De alguna manera a mí me da la sensación de que la filosofía ha conectado más cuando ha dejado de lado de mirar lo inmutable y lo eterno y ha mirado a la vida y entonces ahí ha encontrado ese elemento que yo no sé si llamarlo inmutable o eterno o a lo mejor llamarlo lo que permanece o de alguna otra manera. O sea, es decir, me parece que a lo mejor ese volver a lo inmutable, a lo eterno desconecta en algunos momentos a las personas de la filosofía. A lo mejor estoy completamente equivocada. Simplemente lo dejo como modo de pregunta. Podemos pensar de alguna otra manera, utilizar algunas palabras o buscar el contenido. Entonces, ¿cómo hacerlo de tal manera que buscando la conexión con la vida no perdamos la conexión con aquello que permanece y da sentido y da significado, etcétera? Pero a mí hay veces que se me desconecta cuando lo eterno, lo inmutable, porque me parece que la vida es mutable, es… yo no sé de lo eterno, ¿no? Solo por… y no pongo ni palabra, porque me parece que no podría ponerla siquiera, ¿no? Entonces, de alguna manera también está esa parte de problema, de misterio, que se ha ido saliendo, ¿no? Entonces, evidentemente nadie me puede acusar de no trascendente en mi planteamiento, ¿eh? O sea, quiero decir que no va por ahí y creo que los que me conocen saben que no lo digo en ese sentido, sino digo en una forma de que conecte de alguna manera más. No lo sé. La pregunta es para los tres, ¿no? Sí. Incluso a… La repetimos para los cuatro, bueno, él nos contaba como moderador, pero bueno. Bueno, he metido yo en… Sí, sí. Creo que se ha metido en un lío. Yo tengo la esponjita, ¿eh? Yo tengo la esponjita. Perdón. La esponjita. Yo creo que esto de lo eterno, lo inmutable, que he citado en el contexto Romano Guardini, es la clave de interpretación. No voy a decir de la filosofía, porque no fue la filosofía, sino de la misma vida de Sócrates. O sea, si algo nos enseña Sócrates es que hay cosas que no se mueven y a la luz de las cuales incluso la vida cobra su verdadero sentido y se revela el sentido profundo de la vida del hombre. Por eso este libro y esta traducción que ha hecho y la interpretación que luego comenta o hace Guardini de la apología de Sócrates, del juicio de Sócrates, no es otra cosa que esa frase. Es interpretar lo que hacía Sócrates, la vida de Sócrates, como filósofo, como hombre que no sabía e interrogaba a los que sabían, en busca de qué, de la verdad, en el contexto de los sofistas donde no existía la verdad, como el hombre que era altábano, que era molesto, pero que de alguna manera revelaba algo, algo que el hombre de hoy tiene que saber, que es que se cree sabio porque tiene ciencia, pero es un necio porque no tiene sabiduría. Sabe toda la biología del mundo, pero hace un uso de la técnica, como todos sabemos, que no revela otra cosa que es un necio. O sea, la necesidad, y vuelvo el primer día que me subí aquí y dije, estamos en la batalla por la persona humana, o sea, la necesidad que tiene el mundo de hoy de la filosofía en el contexto este de salvar valores y principios que yo entiendo como la verdad, como el bien, como la libertad, que son principios a la luz de los cuales la persona se descubre como persona y se realiza como persona, me parece fundamental. El punto está en donde ese inmutable, o sea, si se hace vida, de alguna manera está en ese movimiento. Se hace vida en la virtud. Cuando uno de alguna manera quiere ser bueno, está apelando a algo que él entiende que es, y es en el contexto también en el que lo cita Guardini, precisamente dice, la filosofía de Platón de alguna manera nos ha hecho ver que el bien existe, que el hombre lo puede realizar y la manera de realizarlos en la virtud. A mí este texto, lo que he citado antes, me da una… o sea, me da esperanza, me da alegría, me da… digo, aquí hay una tarea que realizar, hay que traducir esto al mundo de la tecnología, la tecnología donde sabemos mucho pero somos unos necios a la hora de usarla o no la usamos porque precisamente no tenemos sabiduría y precisamente yo creo que es la… o sea, la filosofía y el sentido de la virtud que ayer aparecía en una de las comunicaciones en las que estuve, donde precisamente yo creo que lo eterno se traduce en lo cotidiano a partir de la virtud, es decir, de hábitos que nos perfeccionan y que permiten que crezcamos como personas. Yo creo que ahí estaría el nexo. Brevemente, yo creo que Charo se refiere a la razón vital de Ortega. Transforma la razón vital como la realidad radical que dice Ortega, transformala precisamente por lo que tiene de eterno. Entiendo yo que así se le podría leer bien a Ortega. Cuando habla de la realidad radical en la vida, justamente porque tiene la connotación de inmutable. ¿Vale? Pienso yo. Yo pienso que hay cosas razonables y una cosa es la razón, otra cosa es la racionalidad. Y ahí está el error, en que no hemos esforzado mucho en vez de ser filósofos, en ser científicos en la filosofía. Y entonces es muy difícil encontrar la palabra adecuada. Por eso hablaba de que la filosofía necesita la palabra nueva que no la tenemos. Entonces, hemos perdido el no hablar de trascendencia, el no hablar de inmutable. Yo enfoco al revés la pregunta tuya. Porque no hemos hablado de esto, de esto, así estamos. Yo creo que la profesora Rosario es de agradecer lo que ha dicho, su intervención, porque de alguna manera nos vuelve a devolver a la humildad que necesitamos para realmente entender lo que nos está pasando. Y me parece que lo que ha dicho se puede claramente tomar la dimensión de enseñanza que tiene, de que efectivamente, lo digo por hacerlo, si uno es muy rígido, si uno se separa de la realidad y de las personas que tiene ahí, lo digo yo con tus alumnos, con tus tal, evidentemente, y si la filosofía y el filósofo y el educador hacemos eso, sí es verdad que entonces perderíamos precisamente nuestro campo de batalla, precisamente la reflexión y la filosofía. Ciertamente, y que la no flexibilidad, no sé si eso es resiliencia, pero bueno, la no flexibilidad, efectivamente, es la que nos devuelve, de alguna forma, la bofetada a nosotros. En cambio, ciertamente, también hay una cierta inmutabilidad, hay una cierta eternidad que la necesitamos, de alguna manera, sin negar para nada todo eso, sino cogiendo el lado que ella misma ha rescatado, de lo que ha dicho José Luis y Rafael en el sentido de que el problema no es lo eterno, quizá el problema está en lo, el eterno no es problema, puede ser misterio, como ella misma ha dicho. El problema es la muerte, no la vida, pero cuando está vivo, cuando hay vida, efectivamente, en esa eternidad, en ese eterno, cuando hay vida, en esa inmutabilidad, en el sentido de estabilidad y de permanencia, cuando eso es viva, por ejemplo, cuando habla López Quintas de la fidelidad y de esa lealtad, como vida, que es también, como lo dice en el fondo Guardini, lo que está diciendo Guardini, efectivamente, entonces, bienvenida sea, lo digo sinceramente, porque yo quiero que mi amor sea eterno, yo quiero amar eternamente y yo quiero que haya alguien que inmutablemente, pero vivo, siendo vivo, me ame a mí para siempre, o sea, eso también tiene una lectura positiva, pero desde ese punto es... Claro, lo que pasa es que para que sea vivo, en cierto modo, esa inmutabilidad se queda como corta para mí, es decir, la vida me lleva a que no sea inmutable, entonces, de alguna manera, si yo creo, por ejemplo, en un Dios vivo, de alguna manera no creo en un Dios inmutable, o tendría que buscar otra palabra, a lo mejor, en la metafísica clásica se podría decir que sí, que la palabra justa era, no, precisamente es el órdago desde mi ignorancia evidente y con la mayor humildad, de verdad, porque no, por eso lo hago a la mesa, si no me lo quedaría para mí, diría, estos no se entran de nada, no sé qué decir, o sea, realmente, es decir, a lo mejor no hay una forma de empezar a pensar esto de tal manera que venga como ese vivo, ese vivo que realmente no puede ser inmutable, porque está siempre dándose, entonces, lo inmutable se me queda como fijo, se me queda como inalcanzable, de alguna manera, para mi vida, ¿no? Entonces, no estoy negando eso y no estoy negando que no se hable de eso, o no se hable de él o de ese alguien, vamos a decirlo así, sino al contrario, para que se pueda hablar de ese alguien, de ese él y de ese mí y ese tú y esa relación, a lo mejor tenemos que empezar a revisar las palabras que estamos utilizando. Entonces, si yo quiero meterle en el tiempo, a lo mejor la palabra más fuerte no es eternidad, o a lo mejor sí, no lo sé, lo que estoy diciendo es vamos a pensar la filosofía en sus palabras de tal manera que a lo mejor no se me quede pegada a unas adherencias que a lo mejor son esas, porque yo no soy filósofa de profesión, soy aplicada, ¿no? Más aplicada que filósofa, ¿no? Pero de alguna manera pienso para que sea vivo, para que se inserte en mi vida, para que sea tiempo y para que pueda permanecer, a lo mejor tengo que repensar determinadas formas de decir. Y a lo mejor el estudio de las culturas, de los idiomas, de las vivencias, de los mitos, no sé, me da a lo mejor un lenguaje que me ayude a revisar, ¿no? Lo que quiero decir es que quizás favorece la disociación, ¿no? O sea, a mí si me dan una mitad física ontológica donde se me habla de la inmutabilidad, de no sé cuántos, me provoca una cierta disociación entre el Dios que me ama y el Dios que es el móvil, el origen, no sé si me estoy explicando. Entonces, lo que estoy diciendo es, vamos a pensar también los términos en detalle para que reflejen realmente esa vida que estamos queriendo traer a la filosofía. En ningún momento me he revelado contra la idea de que no se tenga que hablar de lo que permanece, de quién es el… o sea, de todo eso, sino a aquilatar y a hacer vida y relación, a hacer personalismo, si queremos, o a hacer, ¿no?, de esas palabras. Se podría decir que esa es la idea que en ningún momento, y todos los que me conocen, yo creo que por eso me han entendido mejor, entienden que yo vaya contra esa parte, ¿no? Sí. ¿Puedo decir una palabra? ¿Una frase? Sí, claro, claro. Es que el Dios inmutable es el Dios que no renuncia a sus promesas. Inmutabilidad es eso. Fidelidad. Fidelidad. Por ejemplo, lo eterno ha hecho vida cotidiana, ¿vale? No hablamos de… vamos a hablar de fidelidad, ¿no?, por ejemplo. Compromiso. Compromiso. Simplemente, lo único que digo es si repensamos ese… que no las utilicemos banalmente, ¿no? Si es una cuestión simplemente de palabras y de comunicación que no es banal y es muy importante. Bien, bien, pero vamos, yo, sinceramente, vamos, sin querer ser un filósofo, o no ser filósofo, porque ni eso me considero profesor de filosofía, pero vamos, que no me gustaría ser ni más duro, ni más blando, ni más dogmático, ni menos, ni afirmar la permanencia de ciertos valores, ni menos, que lo fue Sócrates en su tiempo y que lo hizo él. A mí me parece que sé lo que él sabía, o sea, nada, que él decía que no sabía nada, pero, pues, oye, hacer lo que él hacía me parece… y me parece que lo firmó con su vida. Entonces, bueno, simplemente para, no sé, para terminar de intentar significar o transmitir lo que quería transmitir, que no es, no es, vamos, una inmutabilidad dogmática y totalitaria, pero sí que hay cosas que valen en sí misma y que permanecen, y que por lo tanto vale la pena, por ejemplo, el amor, ¿no? Segundo, el peor Aristóteles eclipsó al mejor Platón, el Platón arseológico, el Platón ético, el Platón de la verdad, el Platón de la belleza, de la bondad, del bien, quedó desdibujado por el aristotelismo del motor inmóvil. El peor Platón eclipsó al mejor Platón. Mi modesta entendimiento. Quizá por ahí pueda aclararse un poco la discusión. Bueno, son, bueno, son ya las dos. No sé si alguien quiere decir algo o cierro la mesa redonda. Bueno, pues la cerramos y… Ah, ¿alguien quería decir algo al final? No nos habían pedido la palabra al principio, pobre don. Ah, perdón. Bueno, daría para mucho, en realidad, felicitar a todos y a la profesora especialmente por su conferencia y también por la lluvia, que es bonito ver una persona alegre que cuenta cosas alegremente. Yo quería haber hablado o dejar ahí el tema de la formación del corazón, que me parece que ha estado ahí todo el rato y me parece que es un tema importantísimo, ¿no? La diferenciación entre corazón, sentimientos… En ese sentido, no es una corrección, ni mucho menos, sino es añadir y para… Bueno, daría para mucho el tema. Es un poco lo que decía la profesora precisamente acerca del sufrimiento. Realmente, cuando una persona sufre, es verdad que es porque a lo mejor hay cosas que no ha terminado de entender y también hay otra dimensión importante, la formación del corazón y lo que es el corazón, que es no ha terminado de amar, porque muchas veces amando el amor supera lo que la razón no entiende. Y es verdad que cuando se habla del corazón, cosa que no ha sido en esta mesa, ni mucho menos, pero me parece que es importante diferenciarlo del sentimiento. Nosotros tenemos una tradición del corazón milenaria, ¿no? Porque el corazón es el centro de la persona. Creo que el personalismo tiene que ir una y otra vez a entender qué es el corazón, porque es el meollo donde sale la mayoría de los temas de los que se han hablado aquí, ¿no? El centro más profundo de la persona, que no tiene que ver ni con el autoconcepto, ni con la racionalización, ni con todo esto que habéis hablado, que es verdad, que la persona es mucho más de lo que piensa de sí, que no es un perro, es mucho más de su propia razón sobre sí, es un ser absolutamente amado por lo que es, en fin, un montón de cosas también, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, simplemente a lo mejor estoy abriendo una ventana de hablar muchos temas, pero me parece que el tema del corazón y el encuentro del absoluto en la, como hablábamos ayer también, en la metafísica de la vida, o sea, la dificultad, como bien decías, de encontrar la verdad en la vida cotidiana, y esa metafísica que da sentido a lo que uno hace. Realmente, recuerdo la frase de Piper, ¿no? Creo que es de Piper, ¿no? Corregirme si me equivoco. Amar significa decir tú no morirás, me parece que es de él. Es decir, ¿de quién? Perdón, de Scheller, ¿no? De Scheller. De Gabriel Marcel. De Marcel. Claro, de lo que nos habla es de una constitución personal que trasciende mucho lo que realmente somos. Y yo creo que la formación de una persona se tiene que dirigir ahí, y que creo que es un poco de diferentes maneras, yo era lo que quería decir y preguntar al mismo tiempo. Gracias, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Yo digo como los poetas, yo no me moriré, me moriréis vosotros. Bueno, vamos a terminar porque hemos, quizás, abusado del tiempo. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias.